Cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús todo lo que habían hecho, y Él los tomó consigo y se retiró aparte. De la misma manera, queremos estar juntos seis días sumergidos en la presencia del Señor, en nuestro retiro, volviendo a la pureza. Estaré compartiendo la palabra con los ministros Miguel Villalba de Argentina y Estuardo Brande, Guatemala, y ministrando la alabanza, nuestro legado. Volviendo a la pureza Nuestros horarios, viernes 2 de octubre, 6 de la tarde, sábado 3 de octubre, en horario especial de 3 de la tarde, domingo 4, 9 de la mañana y 4 de la tarde, lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de octubre, 6 de la tarde. Retiro volviendo a la pureza Estaremos seis días apartados, seis días retirados con nuestro Señor. Ven con toda tu familia, te esperamos. No palpes Nopales 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 Gracias.